Fue presentado oficialmente ante Comisiones Unidas el dictamen de la reforma electoral. La presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral defendió el documento. Es un documento extenso, de casi mil cuartillas, de la cual quiero destacar lo siguiente. Ninguna de las iniciativas analizadas busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral. La oposición reclamó que el dictamen mantenga la conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Sí se suprime al Instituto Nacional Electoral y se cambia por algo llamado INEC. Se sustituye la propaganda gubernamental por campañas informativas. Se reduce de 12 minutos diarios el tiempo de radio y televisión a disposiciones del INEC en periodos no electorales. El PAN protestó que se busque presionar los acuerdos. ¿Qué es lo que va a pasar en los siguientes días? Bueno, pues a su puro estilo, ya lo vimos ahora, nos dan un albaso legislativo y nos circunan el proyecto de dictamen que solo unos cuantos conocen. Morena explicó que hay cinco días para discutir y modificar la iniciativa. De no llegar a acuerdos, en sesión del 30 de noviembre irían con el Plan B, reformas a siete leyes secundarias. Veámosla, vamos a debatirla y ojalá salgamos adelante. Si no, pues nos vamos a ver las caras con la mayoría que tenemos en una reforma legal constitucional, porque vamos a cuidar los puntos constitucionales. No vamos a cometer ningún error. Tras una hora y 20 minutos de discusión, se levantó la sesión y se citó para el lunes 28 de noviembre, cuando se pretende votar el dictamen y enviarlo al Pleno de San Lázaro. Con imágenes de Daniel Reyes, con uno, David Galván.